La huelga general de 48 horas que convocó la oposición venezolana entró hoy en su segundo día con calles desiertas, en un esfuerzo por detener la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. El paro cívico cumplió las primeras 24 horas después de una jornada que dejó tres muertos, según confirmó la Fiscalía General. El miércoles murieron en las manifestaciones dos personas en la región andina de Mérida. Anderson Caldera, de 23 años, y Rafael Vergara, de 30. Además, en el barrio popular de Petare, en el este de Caracas, murió un adolescente de 16 años después de ser herido en una protesta. Las manifestaciones contra el gobierno, que comenzaron el 4 de abril pasado, llevan ahora un saldo de 103 víctimas fatales. En la primera jornada de la huelga, unas 171 personas fueron detenidas en varias regiones del país, según dijo la Organización Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal. Pese a que la oposición calificó como exitoso el primer día de huelga, en una jornada a la que se sumó el transporte público, el gobierno replicó que la clase obrera se anotó una victoria. Al respecto, destacó que el metro de Caracas operó con normalidad, pero con menos pasajeros de los que traslada a diario. Estamos a tiempo, señoras y señores, estamos a tiempo de que se detenga la locura. Yo no me cansaré de repetir que triunfe la sensatez, que triunfe Venezuela. Pese a la presión, Maduro recalcó que continuará adelante con su proyecto y que los 545 miembros de la constituyente serán elegidos. Nuestra venganza será nuestra victoria popular constituyente el próximo domingo 30 de julio. A su vez, la oposición insiste en su intento de detener la elección, alegando que se trata de un fraude constitucional que busca imponer una dictadura. Notimex